Y desde este centro ferial de exposiciones de Tecnópolis, allí está activado entonces por nuestra presidenta esta señal que será de acceso libre y gratuito para todos los argentinos a través de la televisión digital abierta. Es realmente un hito para la comunicación de la ciencia, nunca antes se había encarado un proyecto de televisión que tuviera como objetivos la divulgación de la ciencia, no tanto en el sentido de ilustrar a la población, sino de atraer a los jóvenes sobre el potencial que ofrecen hoy por hoy las carreras científico-tecnológicas. Y en este sentido es en sí una fuente de trabajo no sólo para científicos que divulgan, sino para especialistas en ciencia de la comunicación que tienen que encontrar el lenguaje más adecuado para publicitar este mensaje que queremos transmitir. Este es también un canal que va a divulgar lo que se hace a nivel federal, es un canal que no va a estar centrado en la capital federal, queremos mostrar a jóvenes de todas las provincias que están estudiando ciencia, a industriales tecnológicos de todo el país con sus desarrollos, mostrar la historia de la industria nacional, un poco restaurar ese sentimiento de orgullo que supimos tener los argentinos en cuanto a nuestra capacidad de liderazgo en materia tecnológica. Se puede hacer una televisión pública distinta, que no sea cortar manzanas todos los días, se puede hacer un canal de ciencia, se puede hacer un canal infantil que piense en chicos argentinos, yo digo que no digan nevera, aparcar, que hablen como hablan nuestros hijos, nuestros nietos, morochos argentinos, rubios argentinos, que atrás esté la pampa, la Patagonia, la puna, se puede hacer un canal encuentro que también enlace entretenimiento y calidad, bueno, la verdad que ya no es solo una obra de un gobierno, me parece que pertenece al patrimonio de toda la sociedad, estamos orgullosos, vemos que podemos, si pudimos podemos hacer las cosas que nos faltan, así que nos parece un buen camino. Cada cosa que pasa, pasa por un control de calidad, no cualquier cosa va al aire, no cualquier cosa que pasa en Canal 7, digamos por el simple hecho de que alguien trae una lata va al aire, lo mismo con el canal encuentro, y me consta que lo mismo pasa con el canal tecnópolis, porque yo ya grabé uno de los programas que va a salir al aire, y eso también es reconfortante, o sea, el Estado busca el mismo nivel de excelencia o más que la propia industria privada. En principio hemos hecho un programa, ocho microprogramas de 15 minutos cada uno, sobre la matemática y el sufragio, y ahora voy a grabar desde la semana que viene un programa que se va a llamar Grandes temas de la matemática. Entonces vamos a hacer una serie de 13 programas, abordándolos, empezamos con 13 temas, esperamos que el programa lleve mucho tiempo y que tengamos más temas para hablar.